Birmania celebró hoy el Día de los Mártires en conmemoración de sus líderes independentistas. Y entre otras figuras, una de las presencias más destacadas fue la de la líder de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi. La ganadora de un Premio Nobel de la Paz honró la memoria de su padre, el general Aung San, que fue el líder del movimiento independentista contra Reino Unido hace 68 años y murió asesinado al poco de ganar las elecciones. Junto a él, otros ocho héroes del pueblo birmano fallecieron en un ataque paramilitar de las filas de la oposición seis meses antes de que los británicos otorgaran la independencia a Birmania. Así, cada año, miles de birmanos se reúnen ante el mausoleo de los mártires para honrarlos y dar las gracias por sus acciones hacia la independencia en un homenaje en el que portan fotografías de Aung San y banderas birmanas. Más tarde, la multitud acude al edificio de los ministerios en el que se produjeron los asesinatos, para dejar flores alrededor del pequeño monumento que recuerda las muertes y luego mirar dentro de la habitación en la que ocurrieron los hechos o sacar una foto de la misma. En un acto posterior en la sede de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi pidió a los birmanos recordar a los mártires votando por el cambio en las elecciones generales del próximo 8 de noviembre. Unas elecciones consideradas como definitivas para la transición democrática de Birmania que salió de un régimen militar en 2011 y en las que la Liga Nacional para la Democracia parte como favorita sobre el actual partido en el poder. Unión, solidaridad y desarrollo liderado por parte de la Junta del Régimen Militar.